Voy a sacar ejercicio de todo, ¿vale? El más difícil que hay de sacar factor común es este Yo voy a hacer el más difícil Si sabéis hacer más difícil, vais a saber hacer más fácil Pero ustedes ya sabéis, bueno Carmen lo sabe y Álvaro un poquito menos Que se tiene que hinchar de práctica ¿Sí o no? Pero no lo hace Luego tiene que venir tu madre a decirme que el niño no quiere venir en Semana Blanca Que no sé qué y todos los días pelea No puede ser Álvaro X Que por si no lo sabéis Es la genética del hombre, ¿vale? La mujer es XX Y el hombre es XY El hombre tiene un defecto genético Ahí está, es defectuoso ¿Vale? Y Y que tiene De las dos cosillas ¿Cómo se llama? Son... Cuando tiene de las dos cosas, ¿cómo es? Normalmente sería el más afrodito El más afrodito El más afrodito ¿Me voy a dejar prender a mí mismo? Puedes ir de tío Hoy voy de tío Hoy voy de tía Que lástima De verdad, por mí me funcionan los dos Bueno Fácil, ¿no? Otra cosa que os van a poner Es reconocer los productos notables Pero como tampoco nosotros tenemos que... Pensa mucho Yo le voy a dar lo de reconocer los productos notables Aquí Para simplificar fracciones hebraicas Hay que reconocer dos cosas ¿Cómo saca factor común y los productos notables? Esto sería 2 por x más 2 Y esto sería... El factor común sería 3x Por x más 2 ¿Vale? Entonces aquí se simplifica x más 2 con x más 2 Entonces x cuadrado menos 1 Sabemos que es x más 1 por x menos 1 Los productos notables hay que reconocerlo Pero vamos Fácil Y ya Más difícil que esto Os pueden poner esto Venga, albarito ¿Qué es esto? ¿Qué producto notable es? Entonces esto es X cuadrado Menos Cuatro Y todo elevado No No sabe reconocer los productos notables Hay que poner la raíz de esto aquí Y la raíz de esto aquí Nada más Y el menos este viene porque esto está aquí Si yo te pongo 4x cuadrado Más 9 Menos 6x Esto yo sé que es un cuadrado De una diferencia Porque aquí tiene un menos Y aquí tengo que poner la raíz de este Y aquí la raíz de este Ya está Si tiene dos términos nada más La raíz de este Más este Eso es practicar, bueno Si no te das cuenta Al final te van a dar fuerte y flojo Y este sería Como tiene todo más 3x más 2 al cuadrado Lo veo, ¿no? Seguro Porque no, tenéis que irse a practicar en tu casa ¿Y qué más? Os ponen aquí Simplificar ¿Qué más? Ahí suma Yo creía que no había Ahí suma Venga Lo tengo explotado Que decías que Los Los Pilos ¿De qué dejé? Sí, corre Dejé Para que te ríe un rato Explotados Los niños aquí Adiós Muy bien A ver si no va a tener bastante Toma Los Los Pilos Valen más caros No, llévatelos Vaya Vale más caro Arme caza Venga Venga Alvarito Vamos a ver ¿Cómo se opera esto? Tengo que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores ¿Vale? ¿Cómo hago el mínimo común múltiplo de los denominadores? 6x es 2 por 3 por x 3x cuadrado es 3 por x por x No Estoy pensando en un factor común Entonces el mínimo común múltiplo de 6x 3x cuadrado Y 2x cubo Entonces te buscas factores comunes El 6 es 2 por 3 Entonces el 2 no es común Se pone El 3 no es común Se pone Y x es común Y es el mayor exponente Entonces sería 6x cubo Ahora Si yo pongo aquí 6x cubo Que es lo que tengo que hacer Hago lo mismo que hacía cuando hacía fracciones Cuando hacía fracciones Por ejemplo 2 tercios menos 1 cuarto Hacía el mínimo común múltiplo ¿No? Y hacía 12 entre 3, 4 por 2, 8 Aquí tengo que dividir esto entre esto Y me queda x cuadrado Que es lo que me falta Y lo pongo aquí arriba ¿Vale? Yo también lo veo así Lo que me falta es 6x 6x cubo Y un x cuadrado Lo pongo ¿Qué me falta de aquí a aquí? 2x ¿Qué me falta de aquí a aquí? Un 3 Y entonces me queda x cuadrado x cuadrado más 2x menos 3 Partido Ojo cuidado que no es una ecuación ¿Vale? Uno más Búscalo Raúl No me acuerdo ¿Has buscado? Donde se cortan las alturas El segmento de M Donde M es el punto medio de A Es un triángulo Donde se cortan las alturas Creo que serán los 2x Eso lo tiene que saber Yo no voy Yo solo Bueno borro Del que sabe las 3x Mira son Ortocentro Apunta Donde se cortan las 3 alturas Varicepo Apúntalo Varicentro Donde se cortan las medianas Circuncentro Donde se cortan las mediatrices Incentro Donde se cortan las bicentrices Eso no No te lo vamos a preguntar Pero bueno Ortocentro Las alturas Varicentro Las medianas Circuncentro Las mediatrices Incentro Las bicentrices Que es lo que decía Penélope Cruz De Xica Yo como siempre Más difícil Es decir Más difícil Más fácil Os va a parecer Vale Aceptamos barco Entonces lo primero que hay que hacer Es factorizar Porque en los otros Está factorizado Pero aquí no Y ahora el mínimo Con múltiplo Es X Por X Más 1 Yo pongo lo que hay ya Y aquí X por X Más 1 Entre X X más 1 X por X Más 1 1 Este ya está Y aquí me faltan los dos Y ya lo de operar Pues lo puedo operar Vale Y quedaría 2X cuadrado Más 5X Más 2 Venga Otra cosita Es muy tarde Venga Venga V Gracias.